¡Olé! ¡Olé! Música 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 Chiarit Ayúdilía Desimilá Desimilá ¡No, no, no! ¡Gracias! Música 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 Y yo Ay, ángela Ay, ángela Ay, ángela Son de chalos amgato Y yo, chalos amgato Y yo, chalos amgato Y yo, chalos amgato Me farás Mierta 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 Y yo, chalos amgato Y yo, chalos amor Música 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 Svadbu prave dve bogate kuće, dve bogate kuće, za tu svadbu sva jevropa čuće. Música 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 Música